Hola a todos, soy Mónica Echa, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Uno de los vídeos probablemente que más comentarios está teniendo es en el que hablé de la dieta específica para el crossfit. El crossfit es un deporte que está en este momento en auge, un deporte podríamos decir de moda. De manera que hoy vamos a hacer a la inversa, que alimentos o que tipos de comidas no debe consumir una persona que practica crossfit. El crossfit es un deporte de alta intensidad y de alta resistencia. Es un deporte en el que se combinan muchos tipos de ejercicios diferentes y en los que se va buscando también un buen desarrollo de la masa muscular. Es un ejercicio como he dicho que combina fuerza y resistencia. De manera que la dieta que ya la hemos visto en un vídeo anterior, nos debe proporcionar todos aquellos ingredientes necesarios para obtener un mayor rendimiento deportivo. Que principalmente deberíamos preocuparnos de los porcentajes o de las cantidades de hidratos de carbono y de proteínas que nos aporta la dieta. Por supuesto que también es importantísima la energía que nos proporciona la dieta. Si tenemos un déficit de energía, es decir, la dieta no nos proporciona toda aquella energía que necesitamos para la práctica del crossfit. En función de la intensidad que nosotros la realizamos, nos vamos a sentir cansados, sensación de fatiga, de que hoy entreno muy bien pero mañana me cuesta. No vamos a tener suficiente aporte de energía. Si hay por otro lado tenemos un exceso de energía, bueno un pequeñito exceso, ya sabemos que es necesario en el caso de que estemos trabajando para aumentar la musculatura, para aumentar el desarrollo muscular. Pero si ese aumento de energía es excesivo, realmente lo que vamos a aumentar es el porcentaje graso de nuestra composición corporal. Algo que no busca ningún deportista y en el caso del crossfit por supuesto que tampoco. Con lo cual algo muy importante sería valorar la energía. La energía que nos la proporciona principalmente los carbohidratos de la dieta y también la grasa. La grasa siempre y cuando nos preocupemos de que sean grasas saludables, bueno tenemos mucho ganado y algo menos de lo que nos tenemos que preocupar. Así que visto esto, que así como un repaso muy rápido de que en qué puede consistir la dieta de un crossfitter, bueno pues vamos a ver realmente qué es lo que debemos desechar de la dieta de una persona orientada a obtener un mayor rendimiento de sus entrenamientos de crossfit. Y vamos con el primer alimento, bueno pues sería la bollería, la repostería industrial principalmente, las galletas, cualquier alimento dulce, vamos a llamarlo para entendernos refinado. También por supuesto que deberíamos tener precaución, pero en este caso bueno pues podríamos jugar un poquito más con ellos con la repostería o la pastelería que preparemos en casa. Y ahora os voy a explicar la diferencia, aunque en los dos casos deberíamos tener precaución, en el caso de la industrial deberíamos desecharla totalmente. ¿Por qué? Pues porque aunque hayamos dicho que una parte importante de la dieta de una persona que practica crossfit son los hidratos de carbono, deberíamos basar la dieta en hidratos de carbono complejos. A pesar de que, os voy a citar dos que no se consideran complejos en el caso de los deportistas, son dos hidratos de carbono, bueno voy a añadir tres que son realmente beneficiosos por su aporte de energía sin aportar otros ingredientes en la dieta. Y me explico, vamos a utilizar pan, pasta, patatas y arroz, me he dicho cuatro, había dicho tres, bueno pues he añadido el pan también. Aunque el pan vamos a ponerlo un poco en entredicho. Si tenemos suficiente aporte a través de las patatas, la pasta y el arroz, podríamos mantener un poco ahí el pan solo para cuando sea necesario. ¿Y por qué hago esa diferenciación entre los hidratos de carbono? Pues porque esos hidratos de carbono que nos proporciona la repostería industrial, generalmente van asociados a un aumento de azúcares libres, que no nos interesan, porque también van asociados a unas grasas saturadas, grasas de poca calidad y a un aumento también del contenido en sal de la dieta. Que en este caso podemos pensar que no nos interesa, pero ya iremos hablando en otros vídeos de cómo puede afectar un exceso de sal en la dieta de un deportista. Bueno, pues ese exceso de azúcares y de grasas saturadas de baja calidad nos puede llevar a un aumento excesivo de las calorías de la dieta. Algo que ya hemos visto que no nos interesa porque no nos va a proporcionar energía directa, de la que vamos a utilizar para mejorar el rendimiento, sino que nos va a favorecer el depósito de grasa en esa composición corporal que no queremos empeorar. Así que fuera, bollería y repostería industrial. Diferencia con la casera, que nosotros controlamos los ingredientes que utilizamos. La podemos preparar con harinas integrales, podemos utilizar fruta en su elaboración y por supuesto que vamos a utilizar grasas saludables, que yo siempre os recomiendo que utilicéis aceite de oliva o aceite de girasol de semillas para la elaboración de esa repostería casera. De manera que la composición, los ingredientes que utilizamos no tienen nada que ver en ambos casos. El segundo alimento que deberíamos desechar son evidentemente la comida rápida. Esa comida que podemos estar tentados de comprar cuando salimos de entrenar y tenemos poco tiempo. Imaginaros, tengo una sesión de entrenamiento de una hora, hora y media en mi pausa de comida y después tengo que ir seguido a trabajar. ¿Qué hago? Pues comprarme algo rápido, una hamburguesa, un kebab, un perrito caliente o cualquier comida precocinada y me la como rápido y vuelvo a trabajar. De manera que nos va a llevar a descontrolar también el balance energético y el balance de macronutrientes de nuestra dieta favoreciendo otra vez el exceso de energía y los depósitos de grasa en lugar de la recuperación del daño que se haya producido durante esos entrenamientos. En lugar de esa comida rápida, por supuesto que si queremos comprar algo rápido, es mucho más beneficioso, por ejemplo, una ensalada que lleve también proteína, por ejemplo con pollo, con huevo o con atún. Otro de los macronutrientes que hemos dicho que es importantísimo en una dieta para una persona que practica crossfit son las proteínas y podemos estar tentados de incluir parte de esas proteínas en forma de carnes procesadas, de derivados cárnicos, algo que debemos desechar también totalmente por su aporte en grasas saturadas, también por su exceso de sal y porque no nos proporciona proteínas de calidad, es decir, proteínas que vayamos a digerir fácilmente, de manera que vamos a priorizar proteína, como se suele decir, proteína limpia. Vamos a utilizar pescado, carne magra, como puede ser el pavo, el pollo, el conejo, de vez en cuando carnes rojas, pero carnes rojas que sean naturales, es decir, no procesadas, mínimamente procesadas, simplemente pues es un filete de carne que nos va a resultar muchísimo más beneficioso y vamos a evitar el consumo de esos derivados cárnicos. También después de los entrenamientos, por ejemplo, podemos estar tentados de tomar algún refresco, algún refresco azucarado que digamos, me aumenta un poco la energía después de entrenar, sin embargo, pues no estamos obteniendo ningún beneficio, simplemente calorías y azúcares libres, nada que nos vaya a beneficiar en nuestro rendimiento deportivo. Y me he guardado para el final algo que, porque todo lo que hemos dicho hasta ahora podría ser más o menos evidente, pero me he guardado para el final, como os digo, una especie de suplemento que podemos estar tentados a utilizar para esos momentos rápidos que tengo prisa, no tengo tiempo de ingerir bien la comida, ni antes ni después del entrenamiento, y seguro que, como lo venden las tiendas de suplementos y las tiendas deportivas, pues seguro que me va a sentar fenomenal. Y se trata de las barritas energéticas o las barritas proteicas. Podemos tener diferentes formatos en función de cuál sea el macronutriente que, entre comillas, nos quieren vender como prioritario. ¿Qué ocurre con estas barritas energéticas o proteicas? Que generalmente contienen gran cantidad de azúcares libres y gran cantidad de grasa saturada. No en todos los casos. Podríamos encontrar algunas barritas energéticas o barritas proteicas con un adecuado perfil nutricional. Pero ahí pasa por estudiar las etiquetas. Y ante la duda, mejor no consumirlas. En este caso, sería mejor prepararse un batido, por ejemplo, un batido de fruta, yogur, un lácteo, avena, suplemento proteico, en el caso de que fuese necesario. O sea, vamos a tratar de controlar nosotros perfectamente los ingredientes que estamos utilizando para evitar esos ingredientes ocultos que pueden aparecer en los alimentos procesados. Estas barritas energéticas serían realmente un ultraprocesado. Con esto no quiero decir que no se puedan utilizar nunca. Si queréis que os hable más en concreto de este tipo de barritas energéticas o proteicas, en qué momentos nos podrían resultar de cierta utilidad, bueno, pues me lo dejáis también en la cajita de los comentarios. Pero no es algo que deba formar parte ni en momentos previos al entrenamiento, ni durante, ni en el post-entrenamiento para la recuperación de una dieta adecuada para el CrossFit. Así que espero que este vídeo os vaya ayudando también a todos aquellos que estáis practicando CrossFit para mejorar vuestra actividad física y también para aquellos que os dediquéis, por supuesto, a la competición y profesionalmente. Si queréis seguir hablando del CrossFit, ya sabéis, me dejáis vuestras dudas en la cajita de los comentarios. Y ahora espero que le deis al like porque os haya encantado el vídeo. Por supuesto que os suscribáis al canal si todavía no lo habéis hecho y espero seguir viéndoos a todos en los siguientes vídeos.